Aquí no se vale pensar igual, se vale pensar diferente, pero se tiene que respetar esa diversidad o esa diferencia de pensamiento. Es decir, nadie tiene que convencer a nadie, sino todos aportar desde la manera en la que pensamos. Me pongo a investigar, hay muchos textos ya que hablan. Ahorita tuve la oportunidad de solo pasar un momentito por nuestro espacio del CENTE, donde se estaba presentando el libro de la neurociencia, la inteligencia artificial, y nos muestra que hacia allá va el camino, aunque muchos de nosotras y de nosotros nos resistamos. ¡Aplausos!